Bueno chicos y chicas ya sabéis que este tipo de documentos me encanta traerlos aquí al canal y en esta ocasión lo que estamos viendo, si lo que veis en esta imagen es un Darth Vader pero con una versión algo diferente, algo más medieval y no es lo único que se ha mostrado, mucha atención porque precisamente el documento que hoy traigo es precisamente de villanos y héroes en su versión medieval estamos acostumbrados a verles en su contexto habitual, en las películas en las que nos tienen acostumbrados a aparecer o en las series o en los videojuegos donde queráis pero aquí les estamos viendo en un contexto completamente diferente por ejemplo Star Wars en lugar de ser un futuro, ahora mismo estamos en la edad media como podéis observar y no solo Star Wars sino otros personajes que están apareciendo otros héroes y villanos, incluso hay hasta imágenes de Batman que vais a alucinar como sería Batman en la edad media, la verdad es que además hay varios diseños bueno aquí tenemos también una curiosa fotografía del Cíclope en la edad media y fijaos aquí tenemos uno de los diseños de Batman en la edad media la verdad es que es increíble y no solamente existe este y esto está hecho por artistas, bueno artistas, iba a decir artistas aficionados pero bueno de cierto modo obviamente al ver los dibujos podemos decir que son ya todo un artista profesional desde luego porque si no estos cuadros no los hace cualquiera tenemos también ahí como habéis podido ver ha pasado Iron Man, también el Capitán América la verdad es que hay varios diseños, ahí tenemos un Batman en 1459 como nos indica la fecha la verdad es que son unas ilustraciones bastante chulas y que la verdad es que en una casa quedaría muy bien como cuadro un auténtico trabajo de un artista, también tenemos a Lobezno como podéis observar en esa imagen bueno habréis reconocido a muchos personajes supongo y fijaos este Batman también, este me ha llamado mucho la atención a mi que tiene tanta barba que incluso parece una especie de hombre lobo por así decirlo le vemos también con una espada, con el emblema del murciélago, en la empuñadura la verdad es que bueno pues no faltan imágenes curiosas en este caso y sinceramente me he quedado alucinado cuando las he visto hay un montón, hay una galería de 30 imágenes o sea que si queréis verlas todas os lo recomiendo chicos y chicas os dejo el enlace para que podáis ver las 30 detenidamente además quizás os interese descargaros alguna e imprimirla y colgarla en vuestro cuarto o en algún sitio ¿no? alucinante documento sin duda alguna con el que nos quedamos aquí espero que os haya gustado y como siempre ya sabéis aquí todas las curiosidades nos vemos en el próximo video